me voy a traer un trateador verdad seguramente estaban babiando al echarle un vistazo a esta máquina tan impresionante que la verdad pues yo si estoy babiando porque la primera vez que tengo oportunidad de reseñar los modelos de ktm y esta es una 1290 super duke yo creo que aún no estoy listo para llegar a tanto así es que vamos a buscar a gil el mero mero aquí en ktm en el municipio de san pedro nos va a presentar la versión de entrada de la línea naked allá estás ya te caché gil que estabas haciendo que estaba haciendo que te vayan a ver cómo estás aquí haciendo con el que trabajamos pues tú tienes de los trabajos más divertidos del mundo vendes motos y tienes moto y tengo motos o sea que más puedes pedirle a la vida no excelente eres envidiable lo que tú haces le decía la raza ahorita mientras caminaba hasta tu lugar que la super duke está ya son yo siento que son palabras mayores y bueno la super duke es el tope de gama es la moto más grande la más potente este yo creo que este segmento es el que más está creciendo y pues sería lo ideal para tu canal ok entonces para entrar en el tipo es una naked no esta es una naked si es el segmento naked de ktm este inicia con con 200 centímetros cúbicos que son como están ahí a esta esta es la versión de entrada entonces la versión de entrada la de 200 250 es la que por lo regular se recomienda para la raza le gusta entrar en los 250 más que en los 200 y la verdad es que es exactamente el mismo diseño no gil no es no es justamente el mismo diseño comparten chasis comparten suspensión comparten rines pero traen una carrocería un poquito diferente es que si independientemente del motor esta me gusta mucho es que este diseño es el más atractivo está súper ideado para que pues te enamore a primera vista la combinación de colores el naranja el gris y no se ve tan grande para alguien que va empezando o que no es tan alto como yo entonces esta es una buena máquina platícame de la duc de ktm pues dame detalles veme describiendo si quieres nos agachamos gil describeme aquí las partes mecánicas de esta máquina pues bueno mira está esta moto es 250 centímetros cúbicos es uno de los motores más confiables que ha sacado en los últimos años ktm la verdad este no hemos tenido hasta el momento problemas mayores no hay quejas con este tipo de motores cero básicamente nada son motos muy ligeras de 149 kilos pesa de esta moto pesa 149 no pues nada ok 149 kilos es una moto este que que viene con un embrague anti rebote todos los modelos de ktm traen un embrague anti rebote eso no lo entiendo yo como eso que se refieren es un es un mecanismo con unos resortes que vienen en las guías del del clutch este que eso sirve para absorber la vibración que transmite la llanta de atrás eso hace que la llanta de atrás vaya bien pegada al piso todo el tiempo incluso cuando bajas cambios bruscos en lugar de que la moto se mueva para todos lados que la llanta quiera brincotear este lo absorbe el embrague es para algo de es para el agarre mejor agarre la moto si sirve para tener términos coloquiales no así es correcto ok que más entonces tienes este embrague anti rebote embrague anti rebote es un plus te lo menciono porque es algo bien bien muy importante yo creo esa vez es un plus muy padre que trae esta moto ok que más aparte de ser una moto que pues de las más potentes tiene 29.5 caballos este para los centímetros con muchos otros cúbicos yo creo que es de las que trae mejor desempeño ok es monocilíndrica es monocilíndrica así es se enfrea por líquido ok esta trae un radiador entonces este es un radiador ok así es trae uno de los chasis pues más atractivos del segmento creo yo este con un subcuadro también bastante bastante atractivo la suspensión es monochoc es correcto el término es un monochoc así es porque a mí me han criticado que no se llama monochoc y que no sé qué es un monochoc qué velocidad se alcanza esta moto te da una velocidad top speed de 170 kilómetros por ciento también del peso del piloto claro de la superficie de rodamiento la inclinación el viento en contra y lo que tú quieras pero más o menos es el top speed que te da esta motocicleta ahora ayúdame a entender las naked porque yo la veo deportivo nací entre en ese segmento si es que justamente las naked pues se supone que es una moto deportiva pero no como se dice un poco desnuda y con la posición de manillar más descansado que una moto no va tan inclinado no va tan inclinado hacia adelante exactamente ya un manubrio un poco más relajado una posición un poco más cómoda ya ahora dinos está que tan recomendable es para carretera porque es muy pequeño el motor a pesar de la potencia que tiene no es una moto que te sirve casi para todo incluso la puedes sacar a carretera pero debes de tener en cuenta que pues en carretera es una moto que te va a permitir ir a una velocidad promedio de 110 120 kilómetros a la libra es perfecto no así es digo vas a tener todavía un poquito más de power por si necesitas hacer un rebase o algo así pero en carretera es una moto de velocidad promedio 110 120 está perfecto llegas este te puede sentar 300 kilómetros en este no hay bronca presentar miles o sea sin descansar mucho el motor obviamente el piloto depende así que que los que lo resiste el piloto es el que tendría que irse parando si esa es la bronca oye la podemos montarnos a ver grábame por favor gil claro a ver si se me cae que la tengo que pagar sí sí pues nomás la pagas y ya listo cuánto bueno no me digas el precio todavía hasta que me baje para saber a qué me estaba arriesgando hoy es muy alta bueno yo estoy mucho para saber sabes que ktm por lo regular casi todos los modelos de ktm son altos en cada uno de sus segmentos son motos altas se distinguen por por eso son motos un poquito altas digo comparadas contra contra otras marcas de los mismos segmentos es un poquito alto como quiera digo cuando tienes algo de experiencia así como la tengo yo no pasa nada exacto si no está imposible de conducir ayuda que es muy ligera es muy muy ligera muy ligera si la posición de manejo es lo que decías mira si te puedes acercar es una posición de manejo bastante más relajada que una que una superbike definitivamente no 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 la verdad pero sigues tirando crema la posición de manejo es está chida es cómoda así así y la verdad es que no conocía tu marca bien las he visto por ahí he visto que algunos policías traen ktm si este males no si algunos algunas dependencias ahí de gobierno este nos han comprado nos han comprado ktm si como los dos pies y me aguanta la barilla y si sin problema si 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 esta sería la posición de manejo un ligeramente inclinado hacia delante verdad un ligeramente inclinado si se siente de calidad me gustan los materiales mira acércate y la verdad es que los acabados me gustan mucho uno siempre termina comparando los materiales de una marca con otra esa es una diferencia importante contra contra otros otras marcas contra quien compite esta contra que marca ya prácticamente todas las marcas tienen tienen este segmento digo honda maneja su segmento también de nike de bajas cilindradas están dando un agarrón todos contra todos y amajas también tienen las mt a ver ahí está bien verdad si no se va a caer ahora sí dime sobre cuántos miles de pesos estaba montado jon en esta motor y actualmente el precio de lista de esa moto es de 90 900 pero ahorita estas como son las últimas modelos 2000 2021 que quedan traen una bonificación de 9 mil pesos y están en 81 900 caray te digo algo cuando yo venía para acá a platicar contigo y grabar tus motos jamás imaginé que me fuera a encontrar una ktm por menos de 100 mil pesos la neta porque la raza con la que me junto dicen que ktm es gama alta pues es que la de boca tm es gama alta pero pues hay una actualmente hay un abanico de opciones bastante amplio nos hay motos para la raza no sí claro por así decirlo no y sí sí o sea hasta más te digo hasta las 200 las 250 se brinca 390 para quien es esta moto para quien la recomiendo a su quien se la está llevando mucho esta moto se la está llevando mucho la racita que empieza a manejar moto ok se la empiezan a llevar mucho estudiante se la empieza a llevar mucha racita que se mueve de la chamba al trabajo ok quiero ahorrarse algo de combustible sin perder estilo verdad sin perder estilo es que de que subes a alguien subes a alguien a ver si no te sorprende la pregunta pero la hago en todas las marcas a las que visitó cuántas chicas por recorrido te da esta moto la ducto 50 es difícil darle un número no pero pero de que subes subes ok tiene su buen rendimiento no en coquetería tú coincides en la frase de este canal si por supuesto que moto mata carita si verdad que rendimiento ya en el real del combustible tiene que capacidad tiene el tanque combustible es de 13 13.5 litros 13.5 litros de combustible así es y te debe digo es es muy variable dependiendo a mil circunstancias no pero en el promedio más o menos un tanque combustible te va a dar unos 320 a 350 kilómetros no estás del otro lado ya como está el galón ahorita sí sí así es ya estoy pensando en sacar mi moto todos los días para irme al jale que llantas trae esta que rines son de que son rines 17 adelante y atrás ok es la misma medida y las dos son las dos son la misma medida trae vienen con llantas metzeller ok es un modelo bastante bastante bueno digo la llanta creo que es de lo mejorcito que hay ahorita en el mercado para este tipo de modos que más tecnológicamente que tenemos acá pláticame de los del centro de control es un display bastante simple te marca la velocidad te marca los cambios a los que vas te marca neutral cuántas velocidades son seis velocidades eso está bien yo siempre digo que se agradece la sexta para que descanse en algún momento el motor no esta la tienes activada esta no la tengo activada lamentablemente ahorita ya las motos no se pueden activar hasta que están si es lo mejor porque luego se empieza a desgastar la batería no si nada pero pues el que la compra la quiere nueva no es correcto pues me gusta mucho este la verdad es que te reitero yo no pensé encontrarme una moto por manos de 100 mil y dices que tiene un bono de nueve mil pesos nueve mil pesos o sea sale esta moto en ochenta y uno nuevecientos ochenta mil pesos tienes planes de financiamiento pregunta mucho la raza manejamos financiamiento tenemos tres instituciones ahí con cuánto te le das con un enganche de cuánto te lo llevas con el veinte por ciento o sea con dieciséis dieciséis mil pesos no unos dieciocho mil pesos más o menos ok el tema de de apertura de cuenta crédito y aparte pues sumarle las placas la darla de alta o sea si ponle unos veinte mil pesos y ya te llevas tu KTM no así es ay caray bueno vamos a echarle un vistazo a esta y en el próximo capítulo te parece si reseñamos aquella si claro que son las más vendidas de tu marca no este es el segmento emblema de la marca las enduro que motor es esta esta es una cuatro cincuenta una cuatro cincuenta ok esto significa que es una enduro bueno vamos a dejar estas para el segundo capítulo mientras le vamos a seguir echando un vistazo a esta que si me está llamando mucho la atención ojo cuando digo que me llama la atención no quiere decir que la vaya a comprar si no tuviera mi cochera llena de motos que me ponen mucho oye porque no la compraste espérate no nací en en Arabia pero bueno vamos a ver que Gil haga su labor de venta con nosotros si claro y a lo mejor hasta cambiamos de opinión no creo que de marca pero no me molestaría tener una Naked junto a mi Harley adiós suscríbete al canal y a la segunda y a la segunda y a la segunda y a la segunda Gracias.